¿Qué está? 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 Om Shanti ¿Qué está? 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 ¿Qué? ¿Qué está? 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 ¿Qué? ¿Qué? Amén. 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 El director of Divine Light Art and Culture Group, author and coordinator of many educational projects such as Happy Family, the Pastor Peace of God, the regional coordinator of the Worldwide Brahma Quarries Initiative, 7 Billion Acts of Goodness, and many, many, many more. She has been awarded with a wide spectrum of awards. She has been awarded the International Medal for Contribution to Culture of Peace and Global Humanitarian Cooperation by the Association of Culture of Azerbaijan, etc., etc., etc. She has been awarded with a lot of awards. She has been awarded with a lot of awards. Welcome to dance. Swagatam, Shuddha Swagatam. 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 Gracias. 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 hann de agno. Hanna. Quasi, номóo. Hanna. Quasi, Quasi, genau, implementation. No es un problema para el agua. Todos somos el agua. Pero el agua es nuestra agua. ¿Qué es la agua? Los agua están en la que se acercarán. Ya lo haré. El agua es una buena idea. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es la agua? ¿Qué es la agua? El ashram es solo en un país en donde se usa esta palabra. Grast, ashram. En todos los lugares solo grast, o household, o familia. Y en este país es un país en el que tiene toda la confianza. Esto es decir y se dice, y se dice, y se dice, que en el mundo no hay ninguna ninguna deuda que le hagan a las personas. Aquí hay un país donde hay una deuda que hay una deuda que hay una deuda que hay una deuda que hay una deuda. Por eso, por eso, vamos a darle a darle. es decir, no solo para los sacros, sino para los sacros de la vida. Recibamos con el libro de los grupos de la vida. En las organizaciones, en los colegios, en los universidades. Solo para compartir esto, que la gente tiene la generación de ahí, ¿Cómo se llama la confianza de la naturaleza de la naturaleza? Especialmente. Entonces, siempre nos dice que nuestro sujeto es el Espiritual Raja Yoga. No se ha enseñado a la naturaleza, no se ha llegado a nuestras vidas, que podemos hacer un deseo de un hombre. Entonces, ¿por qué le damos a esta? Entonces ellos dicen que si hay algún país en el mundo, donde todavía todavía hay un país en el mundo, entonces ese es el mundo. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro país? Podemos conocer dos cosas. Podemos conocer de nosotros. El primer es nuestro amigo de la otra, es el métro de la confianza. Y el métro de la confianza es en el lugar de la confianza. En el lugar de la confianza y el métro de la confianza. Y el métro de la confianza es el tiempo y el energía. ¿Qué es lo que nos da a la comunidad de la confianza? ¿Qué es lo que nos da a la confianza? ¿Qué es lo que nos da a la confianza? Cuando se trata de la confianza y la confianza, hoy vamos a preguntar aquí, ¿qué es lo que todos mis familiares, ¿qué es lo que me da a la confianza? ¿Qué es lo que nos da, o la confianza que nos da a la confianza? ¿Cuál es lo que nos da a los respeto? ¿Qué es lo que nos da a los sentimientos y mothers? Ya 너, mis enfadados, las mis amigos跟你 protagonistas, comandante son location. Conmigo con alguien,或 alguien dice que ya está bien bien o ya no. Porautre edge Você es a Sil분и también queielle con tus pretextos, con la confianza y es una confianza que es paciente sobre greater darüber, ¿Qué es lo que hay en la mente? en la palabra de la gracia, o la gracia de la gracia, la gracia, la gracia de la gracia. ¿Está bien? 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 Entonces, ¿qué es lo que hacemos antes de hacer? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ese a bien de этой- Estación, ¿está bien? ¿Está bien? De la给adaiesz, ese éxvar Medina responderá. El amor es un amor, la palabra en la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es el amor de Dios, es el amor de Dios, es un amor de Dios. Pero ¿qué es lo que se ha echado en la tierra? En la tierra de Dios y en la tierra de Dios. ¿Qué es lo que se ha echado? Entonces, el concepto importante es el concepto de cómo se sienten amados. ¿Cómo se sienten a la vida? ¿Cómo se sienten a la vida? ¿Cómo se sienten a la vida? Este es el concepto principal. ¿Para qué te enseñan a la vida? ¿Para qué te enseñan en la vida? La vida y de la vida y tiene. Sobre su mente que, cada vez ha pasado esta conocida con una vida muy buena. Y con que te entiendan con la vida y te enseñan, ¿No lo haremos? ¿Qué te enseñan a la vida? ¿Para que aprendan a la vida? No venga a la vida travaillando con la vida. ¿Para que te enseñan a la vida para una vida? ¿Para que no te enseñan la vida en la vida? Así que ha sido así. Mi casa tenía, y mi casa tenía, mi casa tenía, y me llevaba a casa. Pero no tenía la licencia, 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 no tenía la licencia. Esa es la forma. Tenía parte, nos sentimos. Entonces, ¿qué es la verdad? No tenía la licencia o no? No tenía la licencia. No tenía la licencia. El día de hoy, por lo menos, fue nuestro primer punto de vista, el profesor de la Universidad de Bajadur, un presidente de Bajadur, fue el presidente. Cuando me pusieron a explicar mi plan, que me he llegas a mi plan, no tengo la licencia, así que me he venido. Entonces, ellos les miran hacia arriba y hacia abajo. Ellos estudiaban en el aula de franceses, y ellos me dicen, que en los años de la vida, que en los años de la vida, ahora en los años de la vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pero me dicen, yo estoy en amor. Entonces, cuando me gusta, me gusta, Así que, no, por favor, me dice que yo estoy haciendo eso mismo, me dicen, me dice, me llame con Dios. Entonces él te dice, me llame con Dios. No, me llame con Dios por 30 años. Me dice, me llame con Dios. Cuando me llame con Dios, entonces me llame con Dios. Si a un tiempo, te pondré el pulo, ¿te vas a comprar fresco o te voy a comprar? Te vas a comprar fresco. Si te vas a comprar algún tipo, ¿te vas a comprar un pequeño tipo de gip? ¿O te vas a comprar nuevos? Así que me dijo, me dije, me hubiese que haber la vida. Entonces ahora, tu pensé que me quedó fresco. ¿Qué es lo que Dios te gustó? Esa es la causa de la madre, su hermano, sus padres, su hijo, su hijo, su padre, su padre, su hijo, su hijo. Todo es lo bueno. Es lo bueno. Es lo bueno. Todos mis padres. Hay que tener una vida y dejar de guardar nuestra vida. Pero en un pequeño momento, lo que ha visto, hoy hay una luz en tu piezas en tu piezas en tu piezas en tu piezas en tu piezas. Luego algo se me ocurre y les dejo y se me ocurre. Up down, up down, up down. Entonces, no me ha dado cuenta, que la razón es la razón. ¿Por qué no hay el amor por 24 horas? ¿Por qué no hay algo que yo no tengo que ver? Entonces, muchos de los ojos se han dado, se han dado, se han dado. Se han dado, se han dado, se han dado. Entonces, no se ha dado en ese momento. Cuando los niños eran, desde los 8, 6, 13, 15, 16 años, estos son los que se han visto en las comunidades, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres. Entonces los padres eran cuando los padres creaban por siempre, y se han usado, la manera del oculto se han de éxato estas personas. Entonces esta secundaria, los padres son arbitros, hasta los hombres ustedes cuerpo��abe. Porque seguimos esto. Ellos administran a la fe en su측 скорidad. Las conocer precisamente los que en este poquito se debate. En esta ocasión las citas y sobre derzasoren, Las wodras diferentes condiciones Sud ambiente, la rama pero la rama la rama si esto no puede ser me voy a entender me voy a entender el significado de la vida y la vida el estudio de la raja yoga se ha entendido que que hemos leído la rama la rama la rama pero nunca la rama la rama no nunca 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 se ha entendido que la rama 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 ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Que yo, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida, en la vida, en la vida. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto más. Hay un punto más. El I-Sajnés de Llicarte fue si el i-Sajnés en un año, entonces el I-Sajnés también fue y el i-Sajnés también fue La I-Sajnés también fue se trató hubiera En la vida de dos y los dos ahí Aquí hay un punto más. ¿Con la vida? No se sabe. y eso es perfecto entonces a poco a poco el que se conecte me levantaré y no me sabía ¿cómo se trata? entonces el alma el alma que nos llamamos que en este mundo, ahora mismo, en este momento, les niños enseñan cómo se hace el ashram. ¿Qué es el ashram que se hace con el ashram? ¿Qué es el ashram que se ha cambiado? Ahora estamos llegando a las ashram. Y también se ha cambiado de las ashram. No era así, era solo. Pero que se sale en ese ashram. y en el ashram que se ha lanzado en el ashram. Laxmi Narayan, todos están están. Entonces, ese es un ashram. Entonces, el que en el ashram, era tan tan extraña que los días, los días son estados en los dos. Se ha cambiado a la Ashram. Entonces, la vida de la vida, la vida de la vida. Entonces, ¿dónde está la vida? Hay también doloroso, hay también doloroso. Pero nuestra piel se pierde. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Pero, ¿por qué se pierde? Entonces, la primera es la causa de nuestra vida. Y, ¿qué es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Nosotros pensamos, que yo soy una mujer, y los demás pensamos, que yo soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Que se escuchaste desde la adolescencia, ¿no? Una mujer, una mujer. ¿Quién es el espíritu? De la adolescencia, es la vida. ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? Que lo que sea, el espíritu de la espalda, se convierte en la vida. Así que, ¿qué ocurre conmigo? Entonces, ¿qué ocurre conmigo? De la vida. De la vida. Entonces, pensamos que nos estamos contentos. ¿Qué es lo que nos ha encontrado? ¿Qué es lo que nos ha encontrado? Justo, decirlo. 9, 20 días, 7 días, 10 días, 10 días. Nos estamos contentos. ¿Qué es lo que nos ha encontrado? El que nos ha encontrado el problema de los niños, Dijo que esto es como un 있�ero. No tienen cericitura. No tienen cernecho. No tienen un espíritas. ser tranquilo. Ser tranquilo. No tienen que ser necesario. En el caso, no tienen su namoro, hombresainted, mundo caballos mujeres ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el éxito? ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? y eso es lo que se ha ido. Abhinashri Light es la luz, la luz de la luz, la luz de la luz, la luz de la luz, entonces Abhinashri Light es la luz, y me necesito dar todo todo, y quien es? Este es la luz también, este es la luz. Este es la luz, este es la luz. Este es la luz, la luz de la luz. Este es la luz. Entonces, nuestras nuestras nuestra luz, depende del alma de la luz, nos cuentas. La vida es la vida de la humanidad y la vida de la humanidad y la vida de la humanidad. Entonces, en la tierra de la tierra, nos hemos llegado a la tierra de la tierra. Pero, nos hemos perdido mucho que nos hemos perdido. Y si nos hemos perdido lo que nos hemos perdido, nos hemos perdido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que hay en la vida? que es el conocimiento de la vida. Soy la mujer de la sueño y la hija de la sueño y la hija de la sueño. Yo estoy aquí. Esta es la regla. No es la regla. Es una regla. Pero lo que tienes que hacer es la regla, no es la regla. Entonces, lo que tenemos que hacer es la regla, y el tiempo de la regla, es la regla. La regla es la regla. Pero la regla es la regla, la regla es la regla. La regla es la regla, cuando llegamos a la regla, todo el trabajo se prepara. Cuando llegamos a la regla, si la regla es la regla, se prepara al aire y desigualdades, la regla es la regla. Tú, ¿qué te solicitudes, qué sorte? Todos las en las regla, debajo de la regla. Tú, vuoc world, qué nivel es la regla? Tú, ¿qué clase de la regla? Tú, ¿qué梭as, nosotros les preciamos? Tú, ¿qué clase de lasaglas? Tú, ¿qué clase de las reglas? Tú, cuéntas. Tú, ¿qué clase de la regla? Tú, tú y tú, ¿qué? ¿Qué es lo que nos hacía? 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 ¿Qué? 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 El Señor dice, ¿Light? ¿Muy light? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿El amor me dice? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Cuándo al final, donde tiene un энero que se parece ¡Wa! ¿Han? ¡Wa! ¡Va! 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 Pero, más tiempo que la música se sienta, se sienta en la vida. Entonces, cuando la vida se sienta en la vida, se sienta, ¡I can do! No, se sientan en la vida, a TV y los pasos, se sientan a la vida, se sienta en la vida, porque ellos tienen las cosas entre los nosotras, sino que las cosas donde están, sin que las cosas en la vida en la vida si. Esto sólo se pasa como laidad. ¿Por qué? Porque como la mayoría del traje, la calidad no se asigna en la vida, y no se sigue en la vida. La vida no se sigue, pero no hay nada si no hay nada si no hay nada 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 que en la vida nunca hay nunca hay nada nunca hay nada por eso mis mis hermanos no hay nada por eso no hay nada en la vida por eso por eso por eso por eso no hay nada 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 no hay nada lo que con el alma no me lo quiero no me quiero dar entonces el tema es en el lugar de actuar el tema es una parte de la parte lo que hace es que que sea el punto del lugar tiene el punto de actuar que se puede comer entonces nosotros, quienes hayan nosotros con nosotros Nosotros, con nosotros, los poderes, suerte, suerte, bien y feliz. ¿Y esto es así? Cuando empezamos a salir de nuevo, ¿cuál era el poder, suerte, suerte y suerte? ¿Cuál es la palabra? Entonces, se puede expresar. Entonces, nosotros conmigo. ¿Eso? La verdad es lo que quiere, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Qué es lo que quiero decir? Ya, como que todos los mayores que la verdad es que se llaman, me llaman y el asesito, y el asesito es. Los jóvenes de mi alma, ¿qué tal? Esto es el asesito del poder, Usted me ha dado el a skin de mi padre, ció esta la se nos reunió Iba lo ha, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto es un riesgo. Y no lo necesitamos. La verdad es que la vida es la vida de 50,000 km. que se siente en la tierra. Ahí tienes que ser tu cuerpo. Tú has pensado aquí y llegaste. Esto es lo que es lo que es. Eso no es así. Por eso, la vida de la vida, nos ha crecido en la vida. Nos ha crecido en la vida. Ahora, entonces, queremos tener la felicidad que debemos tener en mi vida, es algo que nos ha hecho. Así que con esto, me ha dicho, muchas gracias por estar con nosotros, que nos han perdido a nosotros, pero si queramos preguntarnos algo, entonces, yo soy de tu frente. Si queramos tener más planos, entonces, yo soy de tu frente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.